¡Suscríbete al canal! Espero que estén preparados porque a dónde vinimos hoy no lo van a poder ni creer. Yo estoy flipando, o sea, el lugar donde miro, digo, no puede ser esto real. Estamos en Ballestar, que es un pueblito que está entre Morella y Vinaros, un poquito más arriba, ¿sí? Que es el Parque Natural de la Tinensa de Benifazar. Y se preguntarán por qué estamos acá. Bueno, porque pintó. Pintó, nos venimos de viaje. Nos vinimos con unos amigos y dijimos, bueno, dale, nos prendemos. Y la verdad es que estamos quedando sorprendidísimos con el pueblito este. Nuestros amigos nos habían dicho que el pueblo prometía y nosotros, bueno, no teníamos tantas expectativas, la verdad. Pero cuando llegamos dijimos, ah, bueno. Yo pensé que iba a ser campo. O sea, yo te soy sincero, digo, vamos al medio del campo. Yo también, yo dije acá. Vamos a una finca en el medio del campo. Habíamos de vaca, no sé qué, pero gente, o sea, un pueblo así medieval, tipo, paredes de piedra, todo. No, no, no saben, aparte de las vistas. Estamos, tipo, allá arriba a tomar por... De verdad, o sea, estamos arriba del todo, tipo, no, no, muy bueno. Y algo que nos encanta, las puertas. No sé por qué nos encantan las puertas de las casas. No, no, no saben. Las puertas, tipo, medievales. No, no, y hay algunas, tipo, estalladas. Hay algunas con ese, el coso ese para hacer tup, tup, tup. No me acuerdo ahora, pero les voy a dejar una foto ahí para que vean. Eh, no, espectacular. Y lo más importante, como habrán notado, lo trajimos al Pupitín. Y nada, estamos muy contentos del Walis. Está muy emocionado, de verdad. Ahora vamos a seguir por más aventuras porque nos vamos de recorridos. Y ya les vamos a estar contando. Bueno, gente, estamos a punto de incursionarnos en una aventura desconocida porque, o sea, sabemos que vamos a las puertas del infierno, así se llama, pero no sabemos mucho más. O sea, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos nada. Nuestra compañía telefónica, la verdad, no queremos decir cuál es, pero no tengan la que empieza con la O, no la tengan. No la tengan. No hay señal en ningún lado. Cuando tenés señal es una caca, así que traten de evitarla. De acá, consejito del día. Vamos a ver si cuando lleguemos al lugar tenemos un poquito más de información de esto de las puertas del infierno o si en el transcurso le dan ganas de agarrar un poquito de internet, quizás podemos encontrar algo de info. Estamos mucho más alto que lo que estábamos ahí en el pueblo. Miren atrás, la vistaza que tienen es espectacular lo que se ve. Todo el camino espectacular viendo unos paisajes increíbles. Así que bueno, espero que lo disfruten. Ya de camino a las puertas del infierno o el portal del inferno. Portel del inferno. Tenemos acá nuestro traductor de valenciano. Nosotros cero. Pero bueno, entendemos, entendemos, pero no lo hablamos. Lo decimos otra vez. Portel del inferno. ¿Cómo nos salió? Bien. Nos encontramos un lugarcito un poquito curioso porque acá justo atrás o adelante nuestro, detrás de cámaras, hay como una cabañita y están ruinas. O sea, es medio curioso porque están ruinas. Pero la verdad, el que se lo hizo, un genio. Altas vistas tenía. Mira, yo creo que esta podría ser una casa que podríamos usurpar. Sí. El día que nos vemos sin casa, vamos a usurpar esta o no. La verdad, las vistas son impresionantes. Impresionantes. Increíble. Espero que se aprecie bien con la cámara. Yo no tenemos la mejor cámara. Inversión a futuro. Pero la verdad que está muy bueno. Les queríamos mostrar este lugarcito porque nos pareció curioso. Pero bueno, ahora sí, continuamos para las puertas. Bueno, hicimos una paradita también acá porque fíjense el lugar este. Ustedes dirán, bueno, sí, normal. Miren, ahí abajo. Bueno, la Chechu está desapareciendo. Chao, chicos. Es como si fuera, como se ve como un valle ahí abajo. No, no, espectacular. Todo lleno de árboles. No se sabe apreciar en la cámara, pero de verdad es una cosa altísima. Muy grande, muy espectacular. Todos los árboles se ven así de chiquititos. Estamos re altos. Y dirán, ¿cómo llegaron ahí arriba? Bueno, miren. Tuvimos que subir por ahí toda esta montañita. Por ahí. Por ese camino es por el que venimos. Y para allá es a donde estamos yendo. No sé si se llega a ver que hay un caminito. Nosotros desde acá lo vemos. Que esas serían las puertas del infierno. No hay unas puertas como tal. Si están esperando ver unas puertas, no hay unas puertas como tal. Es más como el camino que es como que va al infierno. Ahora cuando lleguemos le vamos a contar algunos datitos curiosos de por qué se llama la puerta del infierno. Y algunas otras cosas que estuvimos averiguando. Bueno gente, miren esta curiosidad muy buena que encontramos. Estos gamellons que encontramos acá. Que son troncos atrás nuestro. Naturales. Que están como vacíos por dentro. Y se llenan con el agua que cae de la montaña. O sea, desde que habíamos entrado como a la parte que eran las puertas del infierno. No los veíamos porque claro, están acá abajo de la piedra. O sea, no se veían. Pero ahí se va, afinó el ojo y dijo, miren, creo que es ahí. Y nuestros amigos no sabían que era ahí. Así que miren, alto descubrimiento. Como pueden ver, la roca de la piedra de la montaña está toda húmeda. Bueno, eso es porque el agua se filtra de la montaña. Y justamente con ese agua es que se llenan los troncos. Estos troncos son para cuando pasan animales. Es como un bebedero natural para los animales acá. Esto ya serían las puertas del infierno, digamos. Como ya saben, como le dijimos recién, no hay una puerta como tal, un portal como tal. Es este sendero que era de muy difícil acceso. Hace mucho tiempo era de muy difícil acceso. Hoy es simplemente un sendero para los turistas. Pero antes era la única forma de pasar de Fredes a la Seña. Que Fredes vendría a ser de la Comunidad Valenciana. Y la Seña en la parte de Cataluña, en Tarragona. El vale disfrutando. ¿Quién está disfrutando mucho de acá, de la montaña? Muchos comentan, gente, que este paso, o sea, este camino que estamos haciendo, este sendero, era muy peligroso. Porque acá había muchos estrasperlistas, había muchos maquis, que eran los que contrabandeaban y todo eso. Y de hecho, las guardias civiles se habían puesto como un puesto temporal así para controlarlos, ¿no? A los que pasaban. Así que los que se tenían que comunicar de un lado a otro, ¿no? Para encontrar la parte llana, digamos. Además, bueno, se ponía medio turbio el asunto por todo eso. También era un lugar, un pasaje de carboneo y pastoreo. Y en la época de la guerra civil, también era un lugar para refugiados y milicianos, todo este pasaje. Ahora estamos volviendo a un par de pueblos que vamos a ir a visitar. En realidad, ahora vamos a ir a comer y después vamos a ir a un par de pueblos a visitar. Que, según nos dicen acá los conocedores del lugar, son muy lindos. Entonces, se los queremos mostrar también a ustedes. Nos queda la peor parte. Volver. Que es todo en su vida, gente. O sea, veníamos embajada ahora todo en su vida. Ahora nos quiero ver ahí complicados, pero venceremos. Deciden, no suerte. Bueno, estamos tremendos, matadísimos. El walli no se ve, está por ahí atrás. Donde ve sombra, él estaciona y recupera el aire y sigue. Son cerca de las 2 de la tarde. Lindo momento para estar caminando bajo el sol. Tienen a ser unos 40 grados, ¿no? No, bueno. No sé, no sé. Tanto no, pero... 20 y pico, 28, 27. 30 tiene que ser, 30 tiene que ser. Hace mucho calor. Vamos, un poquito más, si se puede. Bueno, gente, hemos llegado a Fredes, un pueblito que es más chiquitín que en el que nos estamos quedando. También pintoresco, o sea, tiene sus casas de piedras, como vienen ahí atrás. Todas las callecitas hermosas. Bueno, como siempre, los pueblitos a mí me encantan y los re disfruto. Una de las particularidades de este pueblo es que tiene 3 calles. O sea, 3 calles principales. Una que es la gran calle, otra que es la calle de arriba y otra que es la calle de abajo. Chao. Esas son las 3... No pidan más. Las 3 calles, o sea, esas 3 calles recorren todo el pueblo y después tenés algunas intersecciones en el medio. Pero hasta ahí llegamos. Acá estamos justamente caminando por la calle alta, la calle de arriba. Que mucho no se pensaban los nombres, como dicen acá nuestros amigos. No, la verdad que no. Calle de arriba. A mí me gusta porque es como más simple. ¿Dónde vivís? En la calle de arriba. No hay más para buscar. Listo. Bueno, acá hacía mucho que nos veíamos vaquitas en la ruta. En la Angelina es muy común ver vacas en la ruta cuando vas, nada, cruzando de ciudades. Pero acá no tanto. Así que miren, ya encontramos algunas vacas. ¿Qué tal? Y esta es la entrada, justamente, la entradita al pueblo. Por ejemplo, miren para allá. Ahí está, al fondito, el cartel que dice Fredes. Y la calle de la carretera es la calle de abajo. Ahí como ven, nos faltó una calle. Carrer de Baix, o sea... La calle de abajo. La calle de abajo. En realidad, hacemos un repaso porque lo que dijimos antes, olvídense. Nuestro productor detrás de cámara, que ahora se está riendo, nos pasó mal la información. Y son cuatro, no tres. Repasamos. Calle de arriba, calle del medio, calle mayor y calle de abajo. Bueno, amigos, hemos comido en un restaurante riquísimo. No grabamos nada, pero la verdad que lo que se come en los pueblitos estos, o sea... No, no, es lo mejor. Lo único que dato de color, tienen que tener cuidado porque, como ya les decimos, no hay conectividad. O sea, no hay wifi, acá no hay datos, no te funciona nada. A ver, algunas compañías funcionan, ojo. La nuestra no funciona, ya lo dijimos. Y en algunos restaurantes no tienen para conectarse con el datáfono. Entonces, claro, tenemos que pagar con efectivo. Así que, dato, siempre traigan efectivo en estos lugarcitos que por ahí, nada. Se complica, se complica. Ahora mismo estamos en otro pueblito, de estos que pertenecen a la Pobla de Benifazá, que son como siete. Nosotros ya visitamos como... ¿Cuántos visitamos ya? Tres. Uno lo pasamos por ahí, lo pasamos por dentro. Pero este sería el tercero, que estamos así caminando. Sí, sí, que estamos conociendo, tipo que nos bajamos del coche y estamos visitando. Muy lindo también. Y este tiene la curiosidad de que este es el más alto de toda la Pobla, ¿no? Claro, o sea, acá se termina la carretera. Ya, más que esto, listo, ya está. Hasta acá llegás con el coche y después empezás a bajar. Obviamente, como todo está como, obviamente rodeado de montañas y todo, hermosísimo. Y unos paisajes espectaculares. Así que, bueno, estamos recorriendo un poquito. Y una de las curiosidades de este pueblito es que en el invierno se tienen que abastecer, digamos, para el invierno. Porque se quedan totalmente incomunicados. Es decir, acá nieva, todos los años nieva. Y se quedan unos cuantos meses incomunicados. Que hasta que no vienen los bomberos o no empieza a irse la nieve, no puede entrar nadie al pueblo. Y tampoco nadie puede salir. No, no, es increíble. Yo, o sea, no puedo creerlo. Posta, hay unos pollitos esos que les mostramos a tres calles. O sea, o estos así tan chiquitos que tenés que ir al supermercado. Capaz que te tenés que ir a Morella. No sé, capaz estoy diciendo una boludez. Pero te tenés que ir muy lejos para ir al supermercado. Y bueno, también en cuestiones del ayuntamiento, por ejemplo, está en la Pobla de Benifazá. O sea, ahí está el ayuntamiento. Si te has que hacer papeles o algo, tenés que ir hasta ahí, que es re lejos, gente. O sea, todo lo que tenés que hacer, tipo ir a la escuela, cosas así, tenés que ir ahí. Y es lejos. Y otro datito a tener en cuenta. Fíjense, acá está la iglesia. En la parte más alta del pueblo. O sea, no me parece para nada curioso. Siempre la iglesia está en la parte más alta de cada lugar al que vamos. O sea, siempre tratando de estar en la supremacía, podrá ser. Sí, sí. Bueno, miren qué espectacular que se ve el pueblo. Y como le dijimos, obviamente rodeado de montañas, todo paisaje natural, ganado. O sea, es espectacular, de verdad. Cuéntenos ustedes, vivirían en un lugar así, viven en un lugar así. ¿De dónde nos ven? Por ahí tenemos suerte y nos dicen que viven en uno de estos pueblos. Bueno, y ya nuevamente en Valle de Estar nos dimos cuenta que no habíamos mostrado mucho el pueblo. No, no, sí. O sea, como que nos levantamos o nos fuimos. Sí, le pusimos algunas transiciones. Les queremos mostrar las puertas que son, o sea, son lo más tipo medievales. O sea, miren esta que tenemos al lado. O sea, es espectacular esto como, y tiene esa división ahí, como para que se abra la parte de arriba, la parte de abajo. Tiene el ganchito este, que está acá, que es como para tocar la puerta. También acá adelante tenemos una mortal, también está muy buena. Fíjense, está buenísimo estos recovecos que tiene este pueblito. Para nosotros, al final fue el más lindo de este. O sea, es todo así el pueblito. A mí me parece este es el más más bonito, porque es como, no sé, las paredes, todo está así, todo está hecho de piedras. Los otros también, pero como que vi algunos que no. Como que mantiene más la imagen medieval, se podría decir, como la antigüedad. Espero que les haya gustado este recorrido, recomendadísimo si lo quieren hacer. Los dejamos con estos dos videos del costado y espero que sigan viendo el próximo video que también promete. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.